Como te quiero, netra Mi corazón te llama, atiende su llamado Se encuentra muy triste y algo te reclama Sé que me encuentro lejos, mañana estaré cerca Quiero que tú le hables cuando te preguntes ¿Por qué tanta ausencia? Cuando regrese florecerán las amápolas en mi jardín Los mirasoles se ponen felices cuando se enteren que estás aquí Amor, te enseñaré el camino Amor, el de las amápolas Amor, te enseñaré el camino Amor, el de las amápolas Ay, cuánto daría por verte Son mis deseos mayores Ven que quiero tenerte Tú eres dulce gente, amor de mis amores Como se pasa el tiempo Ya sé que tú te fuiste Tengo vivo el recuerdo Y la noche aquella que de mí partiste Cuando regreses florecerán Las amápolas Las amápolas en mi jardín Los mirasoles se pondrán felices cuando se enteren que estás aquí Amor, sí, te enseñaré el camino Amor, el de las amápolas Amor, te enseñaré el camino Amor, el de las amápolas Amor, el de las amápolas Amor, el de las amápolas Camino de amápolas Tú verás Así mi amor Amor, te olvidarás Camino de amápolas Camino de amápolas Amápolas Tú verás Camino de amápolas Tú verás Así mi amor Jamás Me olvidarás Ven, ven Mi corazón te llama Ven Yo necesito verte Camino de amápolas Tú verás Así mi amor Jamás Me olvidarás Y si me quieres un poquito Nada más Por mi camino de amápolas Pasarás Camino de amápolas Tú verás Así mi amor Jamás Me olvidarás Para mí Para mí Para mí Tú eres La reina Las demás Son las demás Camino de amápolas Tú verás Así mi amor Jamás Me olvidarás Madame Música Llegando de amápolas Música Música Cpp ¡Gracias!